Música Señor Dios y Césped Nuestro, ante el puesto difícil que venimos voluntariamente, venimos a ti, porque queremos ser el mejor soldado de la patria, porque tenemos sentido del riesgo, cara a la muerte, porque nos sacude el alma, ante un aviso abierto, como sin gratis certidumbre, que te pedimos Señor, luz para prestarla, sobre el atlético valor de la vida, cuando se gane o se pierda, que ganas el deber, seriedad que sujece nuestro daño, ante el vértigo distinto del mundo, como el divino espiritual, para conseguir que sean nuestros preparos, amor al sacrificio, fuerza, fortaleza, velocidad, un auténtico compañerismo, y esperanza en que tú, yo. Gracias por ver el video.